Si le falta en el inicio Para mí se deja caer también Posible mano, posible offside Gol Debo pierna, déjame ver la pierna Tienes tres incidentes Sigue, sigue, sigue Offside, la decisión de campo es offside La decisión de campo es offside Pierna, listo, quiero ver el offside ¿Cuál sanciona en el primero o el segundo? Dale atrás Sigue, sigue, sigue Ah, cuando remata, sigue, sigue Danos tiempo, haz el procedimiento Espera Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Esta, atrás, con el momento que patea El fuera de juego del 9 Sí, el momento que patea, no, este, este Cuando patea este Dale, 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 dale Estamos chequeando el offside Por favor, danos tiempo No, están fuera de juego Solo la rejilla, solo la rejilla Solo la rejilla Wilmar, chequeo completo Puede reanudar Fuera de juego Tú, fais el tiempo